Developer ah bueno aquí se va a poder coger este plano mas vacante el agua si no el río ¿Ese es? yo me estoy poniendo Lástima que no venga nadie por ahí yo me cambio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video